¿Qué tal amigos de tu mañana? Por supuesto hemos llegado al día más esperado aquí en Panamá El juego España vs. Panamá Y yo me encuentro muy bien acompañada Por supuesto vamos a dar inicio a este reportaje junto a Manolo Los juegos sin usted no son nada, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy contento de estar por primera vez en Panamá La gente ha sido maravillosa conmigo Espero que el partido de hoy sirva de preparación Que se vea un bonito partido, que no haya lesionado y que se marquen muchos goles El amistoso Panamá vs. España estuvo a otro nivel Y la fanaticada estaba muy tensa Estamos en el segundo tiempo ya Y lo están ganando 3 a 0 si no me equivoco Mire, yo estoy contento con lo que está ocurriendo Porque es algo histórico No todo el tiempo se ve un equipo como España en mi país Y lo estamos gozando a pesar de 3 a 0 Lo estamos gozando con todo Y Panamá va por delante ¡Arriba Panamá! A ver, cuéntame algo ¿Tú a quién vas a Panamá o España? ¡Panamá! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí! Están jugando bien España está dominando mucho el balón Y Panamá está defenciando muy bien La extrema roja tenía toda su maquinaria para apoyar a la SELE Que estos pelados tienen todo su arsenal, ellos van duro, duro a lo que es la extrema roja, la marea roja, nosotros no nos dejamos de los españoles, ellos traen toda su maquinaria para defenderse, si no enfoquenme ahí abajo eso, pobrecito el que le toca limpiar todo eso ahora. ¿Quién es el más desordenado? ¿Lo de yo? ¡Motato! ¿Cómo ves el partido hasta ahora? Bueno, los muchachos lo están haciendo bastante bien, a pesar de que pensando que es el campeón del mundo, no es cualquier equipo que nos estamos enfrentando y lo están haciendo bastante bien. Panamá es un juego amistoso contra España, ¿hasta ahora cómo tú ves el partido? Un partido difícil, la verdad, un partido difícil, estamos jugando contra el campeón del mundo, no es cualquier rival, es un rival que nos exige más. Me parece que es una gran experiencia para nuestro país, y bueno pues, por otro lado también, que venga a España, un país tan reconocido, a nuestro estadio, por favor, es un orgullo. La esperanza es siempre que gane, esperamos a su juego para intentar empatar y ver lo que se pueda, pero la idea es tratar de hacer goles. Con parsas, tiradera de papeles, cantos, gritos, todo un jolgorio en el partido Panamá vs España. Si hasta yo tiré mis papeles. El partido amistoso entre Panamá vs España definitivamente que fue impactante. No es importante ganar, sino competir, pero esto quedará marcado en la historia de Panamá. Yo soy Clarissa Ábrego con cámara de Marco Polo, usted lo vio aquí en Tu Mañana.